Me ha dicho que no me quieres, pero eso no es un motivo Perdimos de tus miradas, mi alma sin el aso vivo Voy a esconderme en la selva solo a llorar Voy a hacer que en mi despierta tus ojos negros pueda olvidar Voy a hacer que en mi despierta tus ojos negros pueda olvidar En una noche serena, al cielo azul miré, miré Soflando a las estrellas, a la más bella le prejumbre